Durante la segunda sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, fue otorgado el registro de candidaturas de 10 partidos políticos y una candidatura común que se mantenían en calidad de reserva de aprobación para integrar oficialmente las planillas que contienden en el proceso electoral local 2019-2020, en el que se elegirá a integrantes de los 87 ayuntamientos. Del 14 al 19 de agosto, este instituto recibió más de 12.000 solicitudes de registro de personas para integrar las diversas planillas, mismas que fueron revisadas por la Secretaría Ejecutiva y las Direcciones Ejecutivas Jurídica de Derechos Políticos Electorales Indígenas y de Equidad de Género y Participación Ciudadana, áreas que posteriormente emitieron los requerimientos necesarios en los términos y plazos legales a los partidos políticos, candidaturas comunes y candidaturas independientes para que las y los aspirantes presentaran la documentación necesaria y cumplieran con los requisitos de elegibilidad establecidos en la norma, en la convocatoria correspondiente y en las reglas de postulación. No obstante, algunas de ellas se mantuvieron en calidad de reserva debido a que se contaba con renuncia sin ratificación o, en su caso, era necesaria la revisión del cumplimiento de las reglas de postulación en materia indígena o paridad de género en sus tres vertientes. Informó para Mezquital al Día, Karen Trejo.